Buen día gente, si lo que tú quieres es ganar crédito para Google Play y así poder comprar tus juegos o tus aplicaciones o incluso comprar gemas o lo que tú quieras en tus juegos, entonces quédate en este video porque yo te voy a enseñar cómo hacerlo de manera fácil. Nada de descargar otras aplicaciones ni ver publicidad de mierda que es muy fastidioso y tardamos una eternidad. Aquí simplemente es una aplicación oficial de Google que nos permite ganar crédito para Google Play contestando unas simples encuestas que normalmente tienen máximo 3 preguntas, así que ni 10 segundos te tardas en responderlas. Bueno, la aplicación se las dejo en la descripción. Esta aplicación cabe mencionar que se basa, depende en los lugares que tú has visitado. De esta manera detecta en qué lugares has estado y te manda las encuestas relacionadas a ese lugar para que tú simplemente dejes una reseña y listo. Así que mientras más lugares visites, más encuestas vas a tener. Por eso, si solo estamos en casa, no hay que desesperarse diciendo que no funciona y no nos llegan encuestas. Así es como funciona. Bueno, ustedes la van a instalar y cuando les tengan una encuesta les mandan una notificación que aquí dice nueva encuesta disponible. Entonces, simplemente entramos en ella. Vamos a entrar en ella y vamos a ver el funcionamiento. Aquí está. Dice acerca esta encuesta, esta encuesta se agrada, preguntas, bla, 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 entendido. Aquí dice ahora sí, ¿cuáles lugares, cuál de los siguientes lugares visitaste recientemente? Yo visité esto y esto también. Siguiente. Esto fue ayer. Esperanza general, simplemente ahí tú decides. Y listo, hasta aquí se terminó la encuesta. Si se fijan, es demasiadas cortas y sí nos van pagando de una manera aceptable. Y eso es el crédito que yo gané para Google Play mediante esta encuesta. Aquí está, pueden reflejar sus ganancias. Y cuando ustedes quieran comprar, desaparece directamente ahí el crédito que nosotros ya tenemos acumulado. De esta manera ustedes pueden ganar de una manera tan sencilla. Y no nos va a costar nada de trabajo, tampoco nos va a quitar ni siquiera un minuto de nuestro tiempo. Bueno, espero les guste, la pueden descargar, la pueden utilizar. No olviden suscribirse al canal y comentar y activar las notificaciones para que no se pierdan ningún nuevo video. Pronto estaré subiendo más material de importancia. Así que los espero y den el like. ¡Suscríbete al canal!